Tomás Fogán, uno de los grandes alquimistas, se conocía más por su seudónimo que por el propio nombre, el seudónimo era Filaleteo, y ha sido muy usado para dar nombre a logias masónicas este nombre. Aunque Fogán, Rosacruz, alquimista y uno de los grandes, en 1892 se hizo muy famoso, él es del siglo XVI o XVII, pero a finales del 1800 se hizo muy famoso porque una mujer que se llamaba, se decía que se llamaba Fogán, escribió un libro, aunque la mujer no se la localizó nunca, escribió un libro y ella dijo que era una descendiente de Tomás, que era la virivirivisimieta, y que en su casa estaban todavía los documentos secretos de Tomás, y que a través de esos documentos secretos ella podía escribir lo que daba a conocer en ese libro. Y es un libro que se hizo muy famoso en los finales de 1800. El título del libro era, es y era, yo soy una palatina, más o menos este es el título. ¿Qué describía el título? El título describía que Tomás, que era un alquimista, era también masón, e hizo un pacto con Lúcifer, y con ese pacto de Lúcifer, con Lúcifer, adquirió secretos masónicos, pero a cambio tuvo que infiltrarse en la masonería y desarrollar toda la masonería como un instrumento de Lúcifer. Así que toda la masonería servía más a fines negativos y malignos que no a fines positivos. Y era solamente todo eso, todo lo que se llama el movimiento masónico no era más que una orden para subyugar la libertad del ser humano, para manipular a los gobiernos y para mantener en la esclavitud a la conciencia de los humanos. Que Bogan había hecho ese pacto, y ese era un pacto demoníaco, un pacto luciferino, decía ella, y que la masonería era peligrosísima. En esa obra lanzó un revuelo terrible en todas partes, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, se circuló muchísimo y se intentó saber quién era esa mujer. Y si era cierto que se había hecho esto y que había esos documentos, y si ella podía demostrar todo esto. Y las investigaciones, que se hicieron muchísimas, llevaron a través del editor, etcétera, llevaron a quién había hecho esto. Y había hecho esto un señor que se llamaba Leo Tadstil, que había sido un masón, que luego se salió de la masonería y pactó con el clero católico, y llegaron a un gran acuerdo para estropear todo el concepto de la masonería. Entonces, Leo se inventó a ese personaje, a esa mujer, que nunca existió en realidad, escribió esta obra, y la obra tuvo una gran acogida. A posteriori, el propio Leo escribió muchas obras contramasonicas, en las que dice que los masones se comen a los niños crudos y miles de otras cosas. No exagero. Eso generó un gran movimiento contra la masonería, y detrás de ese movimiento estaba el clero católico. Y no lo digo porque sí, porque luego fue demostrado. Pero por quien más fue demostrado fue en 1896, por el propio Leo Tadstil, que reunió a todos los periodistas, y en París hizo una declaración diciendo que todo lo que había escrito era falso, que eso lo había inventado, y que había estado trabajando al servicio del clero católico, que había llegado a unos acuerdos, y que el catolicismo en ese momento quería romper la hegemonía masónica que había, y había utilizado esa estratagema, y que sus escritos eran todos una falsedad. Lo dijo él mismo, el mismo Leo, que después a su vez dijeron que lo había dicho porque la masonería lo había amenazado. Así que ya empezó desde entonces hasta el día de hoy que sigue la bula. Lo digo esto porque si buscáis el apellido en internet puede que os salga el apellido relacionado con cosas que no tienen nada que ver con él. Porque él escribió en el siglo XVI, finales del XVI y del XVII, Rosa Cruz, alquimista, sus textos son fidedignos, son de toda confianza, y ya no escribió nada más. Y la segunda boga en esta, su tataranieta, no tiene nada que ver con él porque ni siquiera existió en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!